¿Por qué no me sorprende ver como muchas personas e incluso muchos medios de comunicación intentan defender lo indefendible? Me causa gracia la falta de creatividad que tienen estas personas fabricadas en serie. Siempre, siempre, siempre que se toma una franquicia y se deforma todo el material original haciendo cambios que no son del agrado de los fanáticos, estas personas intentan echarle la culpa a los fans, tachándolos de absolutamente todo de cosas que ni siquiera puedo mencionar en YouTube, básicamente. Y les puede gustar o no, pero al final del día, los fans generalmente tienen razón. ¿Sabes por qué? Porque son los fans los que te dan de comer, boludo. Al director, a la empresa, a todo. Los fans les dan de comer. Le guste a quien le guste. Es como si alguien que sigue una franquicia desde hace años no pudiera tener una queja legítima sobre el tratamiento que le están dando a esta nueva adaptación, reimaginación e incluso en la mayoría de las veces últimamente deformación. Y esto es lo que está pasando con la adaptación de Netflix de Castlevania. Nocturne, un crítico de Forbes, está intentando justificar, justificar la reacción negativa contra la serie, asegurando que se debe solamente al sismo y al sismo. No hay más motivos. Eso en todo. Por Dios, inventen algo nuevo. Basta. Siempre lo mismo. Me tienen cansado. Ahora vamos a indagar un poco más sobre todo este tema. Pero antes de seguir, muy buena gente. Espero que las esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido. Estamos en X, como de remate XD. Ahora sí me desacelero y empiezo. Sí, pues estoy. Ahí estoy. Estás hecho un fuego. Castlevania Nocturne de Netflix vuelve a demostrar la inutilidad de la reseña de los usuarios. Ok. Ya. Empezamos fuerte con el título, ¿no? Como que, pará, boludo. Invítame a tomar un café antes de hacerme esto. Es mucho. No te conozco, Pablo. Tassi, pero... ¿Pero un poco? Tassi, Tassi. Tassi, Tassi. Derrapamos acá, ¿eh? Acá en Forbes tenemos una imagen de la siempre confiable Rooting Tomatoes. Siempre es imposible desconfiar de esta página, señores. Tenés un video, por cierto, en el canal de eso. Y podemos ver que la audiencia, bueno, no le gustó mucho, ¿sí? No le gustó mucho. Tiene una puntuación podrida. Acá dice que es de 53. Y una puntuación excesivamente fresca de parte de la crítica. Pefeta. Pefesa. Como si pudiéramos creer en la crítica, ¿no? Bueno, la imagen quedó ligeramente desactualizada de un ladito. Del otro no. Escucha. Resulta que ahora mismo la serie tiene, con 15 reseñas hay una más de la crítica, 100%. Es perfecta. Es una serie perfecta. Y de más de mil reseñas de la audiencia, bajó a 45%. ¿No te está diciendo algo eso? ¿No te está comunicando algo eso? Pero bueno, vamos. Vamos a ver la respuesta a este informe de Forbes que ha hecho Wounded in 2 Comics. Castlevania Nocturne es un spin-off independiente de la serie principal de Castlevania de Netflix. Se presenta como una adaptación del videojuego de 1994 producido por Konami. Castlevania Rondo of Blood. Y en menor medida el influyente de Castlevania Symphony of the Night. Sin embargo, de manera típica en la adaptación occidental, Nocturne se desvía considerablemente de su material de origen. Desde el cambio de raza de Annette, pasando por darle a la aventura de Richard un leve toque de conflicto racial, hasta hacer que el héroe vestido de azul termine de manera embarazosa con All Rocks, también el objeto de un cambio de raza. Y de un intercambio de diálogo provocador que incluso haría que Josh Whedon se sonrojara. Nocturne se toma ciertas licencias creativas con la leyenda de los Beldmore. Muchos critican específicamente cómo Nocturne ignoró la continuidad del juego en favor de una trama políticamente cargada y dejó de lado al cazavampiro favorito de los fanáticos, Richard Beldmore, en favor de Annette y en su misión de abolir la esclavitud. Mientras que muchos han criticado Castlevania por diferentes motivos y mencionaron cuáles fueron esas cosas que no les gustó de la adaptación, el artículo de Forbes dice que aquellos que desprecian la serie son solo personas intolerantes y cansadas. Sí, cansadas probablemente estén. Esa no te lo voy a negar. Escuché con atención. He visto casi toda la serie ahora, no puedo estar de acuerdo con las quejas de mala escritura en malos personajes que ves en las reseñas de los usuarios, pero en cambio se pone mucha atención en la prevalecencia de personajes de color, alterando algunas historias de origen para que eso funcione. Hay una trama de opresión y los horrores de la esclavitud en la trama, y fuera de eso también se centra en los personajes homosexuales. No puedo expresar lo cansado que estoy de las opiniones de los usuarios sobre proyectos como este. Bueno, te tengo una noticia de última, no publiquen, no hagan más series para la gente, hagan series para ustedes solos, a ver cómo les va, a ver si es rentable. Te la tiro, ¿eh? Esto sigue sucediendo una y otra vez cuando alguna propiedad intelectual establecida incluye algunos carácteres de color de diferentes orientaciones y los cuchillos salen. Bueno, esto sigue pasando justamente porque ustedes siguen haciendo eso. Si vos dejas de hacer eso, eso deja de pasar. Es como que vos vas por un camino y si en ese camino te seguís tropezando con la misma piedra, no vayas más por ahí, anda por otro lado. Fácil, no hay mucha forma de solucionar esto. No es muy difícil, ¿me entendés? Es fácil, no te entra. Simplemente estoy cansado de esto, dice. ¿Y nosotros cómo estamos entonces? Creo que las reseñas de los usuarios pueden ser interesantes cuando vemos divisiones entre críticos que no tienen sus raíces en el racismo o en el sexismo. Creo que pueden ser útiles. De la misma forma, señor crítico, te podría decir que yo también estoy cansado de ver que algo en teoría es 100% perfecto cuando yo sé perfectamente que nada es perfecto. Es imposible que sea perfecto. Es imposible que le guste a todo el mundo. Siempre va a ser imposible que le guste a todo el mundo. Se puede llegar a acercar a un 100%, pero esto, esto se nota que acá hay papota, apuesta, otra vez en Rotten Tomatoes. Encima por 50 dólares como máximo ponen crítica. Qué rata de mierda que son. Estás vendiendo tu nombre porque es tu nombre el que estás poniendo. Pero Rotten Tomatoes y Metacritic tienen que controlar esto. Sé que hay un lado que dice que sus críticas son inútiles, pero las opiniones de los usuarios, estos sistemas nunca han sido peores. Ah, o sea, Rotten Tomatoes tiene que controlar, que sabemos que muchas veces se traduce en censurar, que eso sí va sin comillas, no sé por qué le dicen con comillas, pero tiene que controlar las críticas de los usuarios, pero no la crítica de los expertos. Sabemos que están pagos, sabemos que están coimeados. Veamos, por ejemplo, algunas de las reseñas de la audiencia y por qué están tan decepcionados con Castlevania para ver si este artículo de Forbes, a ver si este taxi tiene razón. Por ejemplo, ¿por dónde empezar? Este programa estuvo tan mal ejecutado, escrito y dirigido que no pude terminar el episodio 2. La acción fue tan plana y aburrida en ese segundo episodio de la batalla del grupo que ni siquiera podía reírme de ello. Me sentí insultado por ello. El canto en el segundo episodio fue horrorífico. ¿Cómo es posible que alguien haya permitido que esa edición pasara? De arriba a abajo, todos los que trabajaron en este programa deberían reexaminar sus elecciones de vida. Bueno, está muy fuerte ahí el último, pero si vemos, está criticando la serie, no está haciendo referencia a más nada. A la escritura, a la dirección. Acá dice... La calidad de animación parece haber bajado mucho. El movimiento es un poco lento. La animación en la distancia. Los personajes parecen mal dibujados. Parecen sin carisma. La historia no quiere atención. El villano al principio es interesante, pero eso es todo. Al final del episodio 2 me dieron más ganas de soltar. Fue difícil de ver. Fue difícil de ver. El programa tiene potencial, pero los primeros 5 episodios de esta serie son un desastre. El ritmo es atroz, demasiado rápido o dolorosamente lento. El núcleo de Castelvania es una lucha contra el mal de Belmont, pero hicieron un poco de mano con esta serie y sultimemente empujaron a Richter a un segundo plano para apuntalar al personaje menos interesante y más molesto del programa, Annette. E incluso cuando se centraron en Richter, la mitad del tiempo él llora o huye. Los avances definieron claramente que la serie, como el programa de Richter, pero lo que obtuvimos fue a Annette Bania. Y las jefas. Y las jefas con la aparición especial de Richard Belmont. Bueno, al parecer, señor que escribió esta reseña en Forbes, ¿cómo era que te llamaba, señor? Tassi. Tassi. Señor Tassi, los fans no están criticando a Castelvania por los motivos tan simples como los que vos estás exponiendo, ¿no? Simplemente están diciendo que la trama no les gustó, que es aburrida, plana, que el villano es aburrido, que los diálogos son aburridos, que la animación en gran parte tampoco les ha gustado, no les ha gustado los cambios que le hicieron a los Belmont, básicamente a Richter. Hay uno que dice que lo nerfearon. Y bueno, algunos sí dijeron que era progre y que por eso no les gustó. Pero en términos generales, con más de mil reseñas, más de mil reseñas, la audiencia ha mencionado en muchas ocasiones que no les gusta Castelvania y que no tiene nada que ver con los motivos que menciona el chico este, el hombre este de Forbes. Creo que deberían empezar a inventar nuevas excusas para justificar el fracaso de alguna serie o película y en lugar de salir a atacar a los fans, hacer una mea culpa y ver qué fue realmente lo que hicieron mal y cómo lo pueden arreglar. Creo que algo de humildad no les vendría nada mal. En fin, gente, hasta acá el video. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayude, un montón de comentarios que como siempre es muy bien recibido. Y ahora sí, me faltó algo, ¿no? Suscribite, no seas rata. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chao, chao.